activista yo de la costa pide ayuda ya que han negado la atención médica a su hijo por su activismo contra el régimen castrista mi nombre es yo de la costa dame soy activista periodista independiente de acá en el municipio de baracoa he realizado varios trabajos periodísticos que algunos ustedes han visto otros no el motivo de hacer este pequeño vídeo y hermano es para pedirle de todo corazón a toda aquella persona dentro y fuera del país que puedan apoyar hermano que me apoyen porque lo necesito no soy una persona que acostumbra hacer este tipo de cosas pero hoy me vi obligado a hacer esto yo tengo un problema con mi niño mi hijo pequeño ya tiene siete años desde que nació nació con una enfermedad llamada hidrocel y una hernia asociada a dicha enfermedad la cual desde la edad de los dos años debía de haber estado operado acá en el municipio de baracoa donde vivimos por mi postura frontal contra el régimen contra la dictadura no lo hemos podido operar a pesar de que hemos ido en varias ocasiones al hospital a pesar de que hemos hablado con el médico a pesar de que le hemos hecho análisis preoperatorio para operarlo cuando no aparece una cosa aparece otra pero siempre hay una traba siempre hay un déficit y últimamente la situación es que no se ha podido operar el mes pasado que fue el último mes que fui a atenderlo con el médico me hablaron claro y me dijeron que en este hospital no había condiciones que no existía absolutamente nada acá para operarlo y que no se estaban haciendo ningún tipo de operación porque no hay absolutamente nada el médico me dijo que tratara de llevar mi hijo a otro lugar y que lo operara con urgencia porque mi hijo nació con una enfermedad llamada hidrocel y una hernia asociada y esto podía dejarlo sin procrear luego que mi hijo creciera y la enfermedad y la enfermedad se fuera agravando más y la operación se hiciera un poco más compleja me recomendaron que me lo llevara me recomendaron que me lo llevara hasta la habana y que pudiera operarlo por allá en la habana en holguín o en santiago en algún hospital donde yo tuviera algún conocido alguien que quisiera hacer por mí que lo operara con urgencia hermano porque eso lo requería porque luego podía ser tarde para eso y el niño podía quedarse sin procrear sin poder tener hijo más adelante cuando él fuera más grande he hablado con alguna persona e incluso hablé con un amigo en la habana y varias amistades que ya me lo han dicho y me dijeron que sí que eso no tenía ningún tipo de problema que si yo llegaba a su casa podía quedarme allá sin ningún tipo de gasto y podía atender amigos allá pero tengo un buen amigo médico que me dijo que si lograba trasladar a mi hijo hacia la habana hacia la capital él me lo operaba este amigo es médico y aparte de que el médico es cirujano y me dijo que tenía la posibilidad de hacerlo que simplemente yo tenía que llegar hasta allá y que al yo llegar él me haría él me haría todo y el niño saldría básicamente este muchacho que está hablando ahí que además lo hace de manera incómoda porque yo lo conozco él es un chamaco de lo mejor que queda en cuba en este momento este muchacho que es periodista de cubanés creo que es de varias plataformas el que hace los reportajes que va a casa de los campesinos de los viejitos de los todos y así nos enteramos cómo viven ellos ha visitado hasta es combatiente de todos esos vídeos que han salido si muchos de ellos lo hacen arriesgando su libertad tiene varios hijos lo han metido preso pero otra vez él lo ha amenazado con varios años presos y aún así sigue haciendo periodismo independiente ese chamaco es excelente padre excelente muchacho de verdad que lo admiro mucho y bueno tiene el niño con este problema y que necesita estar en la habana yo voy a averiguar el contacto pero a lo mejor se los traigo mañana con el teléfono el whatsapp y personalmente voy a dar mi modesta contribución para que él pueda llevar a su hijo a la habana si ya tiene un médico en la habana que lo va a atender fíjate que él no está pidiendo una visa para los eeuu no está pidiendo no está pidiendo atender a su hijo donde más rápido se puede atender lo que pasa es que tampoco en toda cuba 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 es una miseria médica vamos a estar claros cuba no es que es una cuba es una miseria médica y no es que en todos los municipios ni en todas las provincias ni en todos los lugares hay salones y hay cosas y hay médicos especialistas en eso eso está en tres partes de cuba así que bueno voy a poner el poder mismo de esta contribución y mañana yo comparto el contacto y el que quiera poner 10 dólares 20 dólares lo que sea bueno pero a lo mejor entonces cuando peren al muchacho él se gasta el resto del dinero en un refrigerador ojalá o en un televisor o sale un día a comer con la familia pero mira comiendo un restaurante y valiente opositor que no señor este muchacho está todos los días en eso y un hombre joven con una esposa maravillosa y tienen 45 niños también a mí que me importa si le mando 20 dólares a un opositor y se quiere comer un pernil de puerco me parece perfectamente bien que lo haga yo me lo como cada vez que me da la gana y ese hombre está luchando por mí también por mi abuela por mi papá por mi familia este muchacho ha hecho más que toda la gente que yo conozco por la libertad de cuba con gran gusto que haga lo que le dé la gana jamás en la vida ese muchacho salió pidiendo nada vive de su trabajo tremendo tronco periodista independiente que y cuando necesita algo para sus niños yo creo que lo elemental que se puede hacer es ayudarlo y apoyarlo porque no porque no así que nada mañana vengo con el contacto de voy a llamar a cubanes voy a llamar a toda esa gente para que me den el contacto y ahí mañana se lo se lo comparto bueno una madre cubana mira imagínate tú si a la gente normal de la calle cuando digo normal vaya por decir de alguna manera el cubano desconocido de a pie que la seguridad del estado no lo tiene en su lista lo tratan así como usted va a ver ahora dime tú a un activista político mira una madre cubana se queja de en un cuerpo de guardia por la falta de medicamentos un cuerpo de guardia dos de la mañana medio medio positivo en línea de la una de la mañana vengo a ti me voy para mi casa porque el niño estaba normal llevo a mi casa una línea para 40 vengo para atrás de nuevo cuerpo de guardia cuba un niño 13 años 13 años mi hijo 13 años cuerpo de guardia cuba que no hay medicamento para ponerle todo el mundo entero todo esto demasiado una gran potencia la potencia la potencia de cuba la del mundo lo mejor que le venden al mundo la potencia la medicina mundial a la menor los mejores médicos ustedes que me están atendiendo pero es una falta de respeto y una irresponsabilidad una falta de respeto porque se les fuera un niño aquí coño se les fuera un niño aquí cuál es la responsabilidad que tienen ustedes porque ya porque tuvieron que ser uno no vaya algo para decir hay una reserva de algo que un niño va a ponerse una reservita aunque sea no está diciendo que estoy diciendo la verdad esto es lo que voy a poner esto por supuesto que lo voy a poner porque es una falta de respeto lo que hay aquí una falta de respeto porque aunque no está haciendo nada extraordinario las gallinas las palomas los cocodrilos todos los vivos todos los seres vivos del planeta defienden a sus hijos toda madre que se respete todo padre que se respete defiende a sus hijos pero en cuba hemos estado enfermos de miedo de terror durante tantos años que ver a una madre defendiendo el derecho de un hijo a que le den una pastilla es digno de aplaudir porque déjame decirte que todavía al día de hoy pleno 2022 el 99% de los padres y las madres que llegan a un cuerpo de guardia y le dicen no hay nada para bajarle la fiebre no hay nada para quitarle la alma no hay nada para nada la inmensa mayoría viran para atrás y se meten la lengua en la nalga la inmensa mayoría vira para atrás con la lengua metida en la nalga y mañana va para allá para el central Antonio Guitera para el otro que se dio para un acto con una banderita de reafirmación revolucionaria de tal esto desgraciadamente todavía en cuba es excepción y no es regla que la gente hable y piense y diga lo que le da la gana sin hipocresía y lo que siente por eso la aplaudo ¿y dónde está hablar Leymar? esos que se reunían con la embajada cubana para que le dieran orientaciones de cómo quemar a los Estados Unidos porque la población negra discriminada porque imagínate tú porque lo otro porque tal acuérdate de la estadística todos los afrodescendientes de los Estados Unidos los sacas aparte de los Estados Unidos estadística aparte solamente el que está identificado como afrodescendiente solo ellos y por su consumo y por sus ingresos sería la novena economía del mundo la novena economía del mundo solamente esta minoría en los Estados Unidos ahora ¿y en Cuba cómo es? ¿cómo es en Cuba? ah no pues la dictadura cubana le da clase a los afrodescendientes en los Estados Unidos de cómo reclamar sus derechos pero no escucha no respeta no cuida no tolera a los afrodescendientes en Cuba que son tan afro como los afro de cualquier parte del mundo y ahí están ahí está la hija de nadie si fuera nieta si fuera nieta de Esteban Lazo no estuviera dando ese petate en un cuerpo de guardia para que le den algo a su hijo para bajarle la fiebre de 40 la tuviera en el Cimex en el Cira García en esto en lo otro todas las vacunas todo lo que haga falta el de ella se le muere de dengue y después viene el partido aquí estamos acompañándote en este dolor el primer secretario el compañero primer secretario el compañero gobernador aquí del municipio las autoridades del municipio aquí venimos porque hay una situación compleja hay una situación compleja nacional e internacional y ahora mismo en esta situación el gobierno hace todo lo posible porque en Cuba mueren personas todos los días por falta de una correcta atención médica esta es una verdad que es muy incómoda para los comunistas digerirla que sus oídos no la quieren escuchar pero todos los días escucho y leo a médicos y enfermeras que me escriben desde Cuba y me dicen en el IES todos los días mueren personas en mi policlínico en mi hospital sin la atención médica de vida con tal pastilla con tal suero con tal tratamiento con tal hidratación con tal equipo esa persona podía vivir 15, 20, 30, 50 años más sin ningún problema entró a la guardia a las 8 de la noche y se murió por algo sencillito en Cuba se mueren la gente por la complicación de un catarro le dio una neumonía le cogió un poquito de líquido del pulmón le decía claro si cuando tú llegas a tiempo te fortalecen te ponen esto el complejo vitamínico la cosa se previene óyeme yo he hecho el cuento de mí de mí mismo yo me pasé 33 años de mis 37 en Cuba 33 años viví en Cuba yo creo que eso es suficiente tiempo ya vine para Estados Unidos viejo toda la vida yo tuve una condición en Cuba de una alergia profunda alérgico al polvo alérgico al esto alérgico al colchón alérgico a la sábana alérgico yo vivía en Cuba con moco con coriza con el ahí alguien va riendo y yo claro si me metí veintipicos años de mi vida con un techo de guano podrío cayéndome arriba todo aquello los palos el polvo la cosa no había con qué lavar una ropa no había con qué hacer nada en unas condiciones de humedad en unas condiciones de todo en esos prebotados bañándome con el viento aquel de la celosía del invierno de todo con agua fría con tal como no me estaba muriendo en Cuba yo estaba en todos los récords asmáticos profundos salvo tu amor me he dado diez mil aerosoles oye me mudo para los Estados Unidos he vivido año y pico en la nieve búscame algo ya yo no soy asmático ya yo no soy alérgico yo no he tenido esa monquera jamás en la vida ya no he tenido nada si quiero todos los años voy y me pongo la antiflu que de verdad que es una maravilla la antiflu esa no de nada he cubierto una que existe hace 10 años 20 óyeme se acabó pero ahora tú buscas en mi cuerpo y están todas las proteínas todos los aminoácidos todas las vitaminas todas las cosas y lo que no tenga yo es por descarado porque ahí está toda la naturaleza todos los mercados todo y todo para que yo administre mi salud y mi vida entonces yo le quiero explicar a la gente en Cuba tú no puedes ser una potencia al mismo tiempo de hambre y de salud eso no existe porque además si tú tienes una buena atención médica pero tienes una sociedad totalmente hambrienta y con falta de alimentación los viejitos y con la basura regada por todos lados y con los mosquitos picando y el dengue y tú no tienes agua y tú no tienes aseo y tú no tienes posibilidad de limpieza ni tienes nada tú te estás contradiciendo porque quieres curar al mismo pueblo que estás enfermando tiene que haber coherencia el desarrollo es coherencia ¿para qué tú vas a invertir 10 millones de dólares en curar el dengue cuando tú no has invertido ni medio millón de dólares en prevenirlo? ¿es preferible comprar 20 camiones para botar la basura que comprar los tratamientos para el dengue hemorrágico? a ver si tú me entiendes si yo mañana soy el presidente de una Cuba libre a mí tú no me puedes venir a hablar de cómo vamos a paliar el cólera cómo vamos a paliar el dengue cómo vamos a paliar el dengue no el ministro de salud pública yo lo quiero ver debajo yo quiero que venga el ministro de salud pública ¿qué voy a poner? y me diga presidente me da vergüenza ocupar este cargo yo necesito que usted haga algo disuelva el ministerio bájele los recursos haga algo porque es que tengo los hospitales vacíos presidente no va nadie al hospital y tenemos esas salas maravillosas con esa tecnología con todo y tengo apagado medio hospital porque la gente no va ese es el ministerio de salud que yo quiero que la gente vaya al mercado no al hospital que la gente vaya a las playas y vaya de vacaciones y vaya a los hoteles y tenga una vida plena y una realización yo quiero invertir en la mesa de la gente no en pastillas y no yo ni el estado tampoco es permitir básicamente que las personas vivan una vida saludable lo que hay que lograr no es solamente una buena atención en los hospitales que la gente no vaya a los hospitales que la gente vaya a los conciertos que la gente vaya a a sus compañeros a su trabajo a sus reuniones de negocio en el mundo donde tiene que ir la gente y los viejos para los cruceros para los barcos que le dan la vuelta a Cuba que van a Jamaica y que iran que van a Puerto Rico y que iran los viejos gozando la papeleta después después de 60 años de 60 años de 50 de 40 de los que sean con su dinero con su recurso con sus cosas bueno pues en Cuba hoy no hay ni condiciones para tener salud y mucho menos atención médica ni una cosa ni la otra es fracaso por todas partes y los que más están sufriendo ahora son los niños que son los más vulnerables de la sociedad están muriendo niños en Cuba por falta de atención médica mira la triste historia de un campesino cubano no hay quien viva un puerco melestado no vive en las condiciones que vive aquí toda la vida me la pasaba en la agricultura sin ser negociante sin nada de eso y tengo 16 zafras hechas en brigadas millonarias con una mocha entonces ya yo no puedo hacer mayormente nada porque tengo las piernas piezas la situación de la casa es crítica porque esto aquí no sirve para nada y no hayamos de meterlo cuando llueve hasta los palos cogen corriente no hay nada que sirva aquí todos echados a perder se olvidaron y no han vuelto jamás nadie ni poder popular ni gobierno ni nadie primero era de la situación de la liberación del terreno la liberación del terreno que no se ha liberado que no se ha pagado una casa que está hecha aquí hace 50 años fui vanguardia nacional y fui donante desde el 73 al 2012 el mejor en la cooperativa el mejor en la brigada y no ha visto nada claro nada 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 porque a mí me fueron a dar un material por el mejor en la cooperativa pero pasó el ciclón por final del ring y suspendieron todos los materiales de aquí para mandarlo para allá y más nunca en la vida me he inventado dime algo ve acá y en qué país vive este señor en Cuba y en qué país se hace al filo o con filo en qué país es que trabaja el periodismo Humbertico en qué país es que trabaja Lázaro Manuel Alonso en qué país es que trabaja y hace periodismo estudia en California Cristina Escobar en qué país hay un diputado que se llama Yosuan Palacio en qué país hay una primera seta del partido que se llama Zurelis Morfa en Cuba donde mismo vive él y todos esos socialistas que yo creo que ellos mismos ni han pensado qué significa ser socialista todos esos que dicen que no renunciarán jamás al sistema de beneficios sociales y de igualdad que que dónde es que está porque si tú me dices que este trabajador sindicalista que ha cortado millones a robecaña ahora en Cuba usted lo ve confortable tranquilo tal o ya está yo me lo pensaría diría coño pero es verdad que lo que se ha logrado en Cuba es una cosa tremenda pero cómo tú puedes seguir teniendo ese discurso cómo tú puedes seguir mintiéndole al mundo entero y queriéndote ser defensor de todas las causas del mundo cuando tú tienes a los mejores trabajadores de tu país a los que te han dado lo que tienen y lo que no tienen los mejores años la juventud y la vida se le han dado a la revolución y viven como unos puercos en Cuba o como bien dice él después de 50 zafras 800 vanguardia 500 millones de naciones de sangre ni siquiera vive como un animal porque si yo tengo un animal en los Estados Unidos como viven algunos cubanos voy preso en los Estados Unidos no se puede tener un animal así aquí aquí vinieron para licencia y para las cosas en la finca y en todos lados hasta para producir huevo inspección a la gallina donde come la gallina donde duerme la gallina a qué hora come la gallina qué tipo de comida come la gallina dónde está el botiquín médico de la gallina qué edad tiene la gallina cuánto pesa el gallo que se ama la gallina no vaya a ser que el gallo sea muy grande la gallina la galliné sea muy chiquita y entonces el gallo me le vaya a partir una pata a la gallina yo abrí los ojos así por dónde le entra el aire al conejo dónde está la ventilación del conejo qué espacio de pie cuadrado tiene el conejo se cuida mil veces más a una mascota a un animal aunque sea para comértelo en el mundo que lo que se cuida es un ser humano una vieja un niño a un trabajador en Cuba y sigue el necio y el otro y el necio el guanajo mira los nombres que se ponen ellos el necio el guanajo el tonto todos ellos son el piquete que defienden el comunismo dicen que Cuba es el faro y la esperanza de los pobres del mundo yo me tengo que echar a reír desgraciadamente aunque llore después que va a ser Cuba el faro y la esperanza de los pobres en Uruguay si los tipos que más han luchado han trabajado y se han esforzado en Cuba están viviendo en la más podrida y apestosa miseria pero hay gente que sigue ciego y nuestro papel y nuestro trabajo diario es quitarle la venda de los ojos cada día más mira esto un saco de carbón 300 pesos en Santiago de Cuba residente del municipio de Santiago de San Luis así lo denuncian miren ahí llegó un saco de carbón que ellos alegan que porque es de exportación que se hizo una conversión en MLC y varias razones pero lo que es es que está muy caro 300 pesos un saco de carbón la feria se hizo con el objetivo de bajar un poco los productos y en caso de bajar lo que han subido los mismos productores miren un aguacate aquí ahí al frente cuánto vale lo mismo que un melolico si lo vendieran a 30 pesos es decir que yo pienso que en ese momento se bajen un poco los productos para que satisfacan las necesidades de la población yo lo que yo pienso es que hace falta que en Cuba se caiga la dictadura y hay un país libre para que entonces la gente propietaria de su tierra siembre miles de matas de aguacate y pueda haber aguacate en Cuba todo el año en vez de los jóvenes emigrar limpien el aguacate siembren el aguacate y se hagan de miles de dólares de aguacate y compren su carro y compren su cosa aquí la gente que vende aguacate en Hondas no hay una troca de que ya de que de aguacate que lo vienen a buscar del mundo entero porque seguimos ahí viendo la micro el micro problema el precio del aguacate yo pienso que el carbón yo pienso que eso yo pienso que ve acá y usted piensa que se deben soltar los mil presos políticos en Cuba ya que usted piensa tanto en el precio del aguacate ya que usted piensa tanto en el carbón que usted cree de los 700 y pico de muchachos que le han metido 30 años por vivir en libertad o querer vivir en libertad usted que cree de eso no eso no no se ah porque usted no sabe que los precios arbitrarios que se ponen en Cuba vienen con un con un con un compendio que se llama dictadura donde es arbitrario todo incluyendo el precio del aguacate pero eso lo de menos ah porque si usted le ponen el aguacate más barato ya está si usted le bajan el precio del carbón bueno ya está no mami no es así todas esas son efectos consecuencias de un problema que es mucho más grande que todo eso dice que oye oye tú como los comunistas tienen trajinado el cerebro de los cubanos Cuba es exportador de marabuz no hay ningún barco americano bloqueando la exportación de marabuz de Cuba pero bueno un correo un ferro un ferro bloqueo pero las langostas cubanas me las mandaron las fotos de España y nadie las bloqueó ahí están las langostas vendiéndose en euros y los euros entrando para allá para el negocio de ellos no hay ningún barco americano bloqueando las langostas que van por Europa bueno exporta marabuz de carbón de marabuz de los mejores carísimo que venden el carbón de marabuz y resulta que los comunistas le dicen a este señor mire hemos hecho una excepción y este carbón que era para la exportación como no hay corriente no hay luz no hay esto no hay petróleo no hay nada vamos a hacer una excepción y estos dos camiones de eso el estado va a perder por culpa de ustedes pero bueno se los vamos a vender a 300 pesos de ustedes que es más o menos el cambio que se yo lo que fuéramos a vender en Europa aquí los habitantes de San Luis nos van a comprar el precio como si ustedes fueran escoceses como si ustedes fueran italianos o belgas porque la empresa no puede perder pero vean que las empresas no son socialistas las empresas no son de todos estos cubanos el beneficio de la exportación del marabuz no se supone que es para invertirlo en los cubanos si el cubano necesita el marabuz al marabuz directamente es como que yo ahora mismo necesite un plato comida y entonces mi papá me diga mira le voy a vender el plato comida tuyo al vecino con ese dinero voy a comprar helado ah pero voy a tomar helado no 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 el helado se lo voy a vender al otro vecino y entonces con ese dinero voy a comprar huevo bueno pero entonces voy a comer los huevos no 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 los huevos se los voy a vender a otro vecino papi hazme el plato comida a mi hijo si ya teníamos un plato comida que tu haces haciendo todos los traquis traquis manejos esos del mundo que te vas quedando con una mordilla con todo y yo sigo con hambre si ya tenemos el carbón que la gente en Cuba cocine con el carbón si ya tenemos la langosta vamos a comer la langosta si ya tenemos el camarón comer no el camarón no pero te alcanza para tres meses del año coño pero como camarones tres meses langosta tres meses carne re tres meses plátano tres meses más calabaza tres meses oye pasaron los doce meses el año y si además yo lo guardo en la nevera y lo alterno yo el como camarón mañana como carne puerco pasado como pescado óyeme si nadie come todo el año lo mismo no porque si repartimos la langosta en Cuba entonces no la gente no va a poder comer el año entero langosta ni los españoles tampoco se la comen un fin de semana se lo comen una tarde se lo comen deja que los mercados en Cuba estén llenos de lo que hay en Cuba no lo vendas todo en el mundo para que te entren los euros y los dólares a ti y después ninguno nos enteramos que hace si no tienes una pastilla para darle un niño en un cuerpo guardia porque esa es la muerte de los comunistas el comunista te quiere convencer de que tú eres muy bruto y tú no los entiendes a ellos y lo que pasa es que tú eres muy inteligente pero ellos son muy descarados mira como te explican eso los comunistas mira yo soy yo mira primer secretario del partido de La Habana te voy a explicar una cosa porque es que la gente no tiene nivel de acceso a la información y en eso yo estoy de acuerdo en que los medios cubanos tienen que mejorar mucho estamos huidosos los medios cubanos tienen que mejorar mucho en que el pueblo tenga acceso a determinadas informaciones porque hay mucha incomprensión por parte de la gente la gente cree que a nosotros nos gusta exportar el aguacate el plátano la carne eso no nos gusta pero lo hacemos por necesidad lo hacemos por necesidad porque la revolución en su infinita nobleza después que nosotros le vendemos todas las 200 toneladas a la angosta a Europa que eso reporta por ejemplo 500 millones de dólares eso lo invertimos nosotros en servicios sociales que la revolución mira ahora mismo cuántas escuelas hay abiertas en este momento bueno jefe pero las escuelas no tienen silla los maestros tienen el choro a media nalga los que quedan las escuelas le están cayendo arriba los niños podrían bueno pero pero compañeros están abiertas las escuelas bueno para que entre la gente y se les derrumbe arriba pero están abiertas las escuelas el trabajo de ir y abrir la puerta a la escuela eso vale eso hay que reconocer cuántos cuerpos guardias tenemos abiertos en Cuba eso nadie habla de eso no no si si pero no hay nada no hay un suero no hay una jeringa no hay nada bueno está bien pero el partido fue allí y abrió la puerta el cuerpo guardia está abierto se puede pasar sentarse en el cuerpo guardia esperar al cuerpo guardia se está lloviendo se sienta allí puede vender un maní usted tiene hambre maní a peso en el cuerpo guardia todo eso ocurre ocurre cosas el pueblo cubano es así ocurren cosas maravillosas pero bueno empezó usted hablando de los 200 los 500 millones de dólares de la costa bueno en la difícil el difícil contexto internacional que tiene la revolución operada los dirigentes nos expresamos nos estresamos mucho ahora mismo ya yo estoy estresado con las preguntas que usted me está haciendo y yo necesito en este minuto coger una semana con mi familia en el hotel de Varadero y cuántas cervezas nos vamos a tomar allí mi familia somos 25 y bueno ahí tenemos que relajarnos un poco porque los problemas del pueblo ahí me topé a Sandro Castro que estaba con toda su familia también ahí me topé a la familia Fabré ahí me encontré con la familia de este muchacho buenísimo que sale en el filo ahí estábamos todos óyame y eso también son logros de la revolución bueno para mí que me sirve a mí en Guantálamo aquí que yo no tenga bueno usted no lo ve usted no lo verá porque usted lo que pasa es que usted está incluido mire y yo lo estoy yo lo estoy atendiendo aquí en mi oficina hoy yo pudiera haber estado mira vamos a ver a las 12 de la tarde mira yo estoy a las 11 aquí escuchándolo a usted porque yo represento la revolución aquí la revolución no deja a nadie desamparado la verdad que usted lleva 3 días sin comer y afuera diciendo que quiere hablar conmigo pero bueno aquí se le he ofrecido agua azúcar usted no quiso tomar yo lo estoy escuchando mire usted lo que pasa es que está influido influido por las campañas que se mueven en las redes sociales y a usted le han deslumbrado los ojos esos youtubers esa gente que habla por internet la revolución es aquí la revolución somos nosotros si no nos sacrificamos nosotros espérate me está llamando mi mujer que ya voy monta las pelotas playa si recuerda las cañas pescar que nos mandaron de Italia acuérdate que vamos en el yate y vamos a pescar ok no whisky ahí hay whisky de todo tipo Sandro Castro lo lleva espérate ok dale bueno no me jodas más espérate de que estamos hablando compañeros ciudadanos ah que si no nos sacrificamos todos al mismo nivel si no hacemos todos un esfuerzo si no hacemos todos el papel que nos corresponde dentro de la revolución como queremos que la revolución prospere como queremos que la revolución avance cada cual en lo suyo usted que trabaja en la cooperativa usted ha picado miles de millones de roba caña porque yo trabajo detrás de este buro y aquí detrás de este buro yo produzco millones de dólares que usted no los ve está bien operece de catarata pero se producen y por qué no está la pastilla ahí en el hospital por qué porque quién fabrica durargina en el mundo y una sola patente en el mundo la durargina en el mundo la fabrican en un solo país en el mundo cómo se llama ese país Estados Unidos no pero yo entré a internet había durargina en México esos son criterios que yo creo que no corresponden en esta no 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 yo le estoy hablando bien a usted yo le estoy hablando a usted con paciencia yo le estoy hablando a usted no no yo busqué en Google ahí que la durargina la venden mira vamos ya estamos subiendo a un nivel de falta de respeto la durargina a mí me dijeron en el núcleo partido que se produce solamente en California Estados Unidos y dice que le venden a todos los países con excepción de Cuba no pero la Cira García está llena de durargina compañero 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 yo me tengo que ir para Varadero yo me tengo que ir para Varadero yo mira te va a atender ve acá ve acá Remigio ve acá mira atiendenme al compañero yo ya lo atendí yo le diqué media hora de mi apretada agenda porque él no se convence porque este compañero tiene un tío contra revolucionario y entonces yo ya intenté todo con él pero no atiéndalo usted no yo voy a hacer una manifestación bueno entonces llama al jefe de la policía métale 25 años para que él reflexione él piense se encuentre con él mismo ahora que se busque y se encuentre y ahora fue que se encontró y a los 25 años él va a estar claro de la necesidad que tenemos de mantener al socialismo la revolución y el comunismo me fui con él te quieren convencer de esa manera y hay gente que de verdad yo no sé si es porque es tan bruta te han quitado una parte te hicieron un bonsai en las neuronas del cerebro y tú no sé no sé mira mujer denuncia que le robaron en la bodega dios un momento no me firme nada que nada a mí no no No, yo no soy adivina, yo tengo que pesarlo para saber lo que pesa, para que vas a venir a reclamarte. Yo adivina no soy. Mira, pongo ahí lo que me falta y dame lo que es. No hables más nada, ni voy a hacer más nada mientras quere. No, no. ¿Me vas a dar una respuesta? ¿Me vas a dar una respuesta? ¿Me vas a dar una respuesta? Yo no soy ninguna. Mira, permiso, te la están robando, mi favor es un delito. O me das lo que corresponde, o me das lo que corresponde, o lo público. No, mejor, para que vean todo lo que pasó aquí. Mejor, y tengo testigo, tengo a mi hija, que el casillero también me robó en el otro viaje y tú estabas ahí. Tengo testigo de todo el mundo. Dale, no, pero mira, termina aquí, pésame todo aquí. Para que vean lo que a mí me falta. Porque yo no estoy reclamando nada, eso es porque tú quieres. ¿Ustedes no van a comprar lo que me pesan? Mi amor, yo te lo compruebo aquí porque me vas a usar la administradora de la pueblo. Pero no me voy a dejar el puesto de mi cuenta, si no voy a ir a pesar. Entonces yo tengo que salir pesando, y cuando regreso le digo me falta. Eso no la sé. Yo no soy adivina pasada aquí. No voy a ver lo que la balanza corresponde. No voy a ir cuadrando. ¿Vas a ir cuadrando? Esto es una respuesta respecto a más de que podamos publicarlo a la mesa. Dale, manganza, la que podamos publicarlo a la mesa. El problema, aguanta ahí, espérate que no voy a hacer así. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que a todo el pueblo, a todo el pueblo lo tienen aprisionado Y le roban, y no es por los cabajos, cuatro kilos que dan aquí Yo quiero que el gobierno me dé a mí Esto es una falta de respeto Y todas ellas son unas ladronas, ladronas Aquí está puesta la prueba Se la traen y de ellas mismas lo pesan Y esto levanta, no levantan, no levantan No levantan, esto no tiene que moverse, mira, hacer esto Y no lo hace con... ¿Qué decirte? Mira, el comunismo sin robo no puede existir Ya esto es que llueve sobre lo mojado, y sobre lo mojado, y sobre lo mojado Esto ya para la gente que vive en Cuba es guau, guau Pero a nosotros ya nos aburre todo Yo estoy aburrido de esto desde que estaba en Cuba Desde que me di cuenta, hace ya sigilos y sigilos El robo, la corrupción, la malversación Son el lubricante del comunismo ¿A qué tú crees que va la gente a los trabajos en Cuba? ¿A cobrar los 300 pesos, aquello, la cosa, los 3 dólares que le pagan al mes? Por favor ¿Cuál es la motivación que tiene una persona para ser administrador de una panadería, de una bodega, de un nada? El amor que tiene por repartir el pan a la gente Guau, yo tengo una vocación en mi vida que yo nací para administrador de bodega, guau Y si se invierten los papeles y quitan la que está y ponen a otra, hasta la misma muchacha afectada, termina siendo lo mismo Porque en Cuba, que lo que se reparte es la miseria, no la riqueza El vivo vive del bobo Y el bobo vive del otro bobo también Todos somos unos bobos Y por eso yo estoy en contra de la propiedad estatal sobre los medios de producción Ahí la señora coge la librita roja esa tonta que le dan allí y tiene que agradecerle a la revolución Cuando yo quiero comer arroz, yo voy a la tienda privada, particular, a la cadena de tiendas Lo mismo a Poblick, al Fresco, que al Tropical, que al otro, que al mercadito de la esquina, que a Chincha la coja Pero yo entro a un mercado Yo soy un cliente Y entro a comprar con aire acondicionado Cuando rara vez en la vida me he quejado de algo, vienen y me lo cambian inmediatamente Me lo regalan, no me lo cobran ¿Por qué? Porque soy un cliente Y ningún mercado, ningún propietario de una tienda quiere una mala reputación Entonces dice, oye, prefiero perder un saco de arroz Que tener un cliente insatisfecho A mí me pasó el otro día, cuando no sé qué cosa fue, unas alas de pollo, una cosita Que yo las pedí, y no, vaya, no me fijé Y tenían picante Y cogí las de picante porque yo no leo esas cosas Fíjate tú, algo que vale más que todas las libras rosas que están ahí Viro para atrás Ay, pero mire, ya yo me iba, estaba en el carro Pero mire, porque a mi familia, a las niñas mías, a eso no les gusta el picante Y fui yo el que me equivoqué Oye, fui yo el que me equivoqué ¿Usted cree que me las pueda cambiar por el otro, ah? Vino la gerente allí del piso, qué sé yo Me dijo, cámbiela Vaya y cógela que usted quiera Las cambié Como ya las había sacado de la tienda Las desecharon Las echaron en la basura Las que no eran porque no pueden reincorporar algo Que ya salió de la puerta para afuera Fíjate tú, votaron las que no eran, ya O la razón que sea ¿Ya cogiste las que te gustan? Ok Las tiene de cortesía No, pero yo tengo aquí la tarjeta Yo quiero pagarla Yo la quería llegar a la que No Gracias por comprar el polio Y ahí lo está viendo la cámara y todo el mundo, qué sé yo Porque ellos no quieren entrar en un dilema con nadie Es por una alita de pollo Si yo me gasto al año ahí ¿Cuánto dinero? Es otra mentalidad Es otro concepto Es otra cosa que no tiene nada que ver con una cosa o la otra ¿Por qué el Estado tiene que ser el dueño de las cuatro libras rocas en Cuba? Y repartir dos granitos como si fuéramos palomas Porque no puede haber arroz Como en todos los países de América Latina No te estoy hablando de Europa, Estados Unidos En Uruguay, en Costa Rica, en República Dominicana En Guyana, en Puerto Rico Hay arroz Todo el año a las 24 horas No, pero que Cuba está bloqueada Que se yo Pero si el arroz viene de China El arroz se produce en Cuba Oye, bloqueado no Ucrania está siendo bombardeada por Rusia Y hay arroz a las 24 horas Para que tú entiendas la gravedad de lo que te estoy diciendo Países que están bajo las bombas en los refugios Hay arroz En Cuba no Pero no hay arroz Pero no hay pieza para las bicicletas Pero no hay esto Pero no hay de nada Como no había de nada Anteriormente en los países que eran comunistas Cuando cambió para el capitalismo Se acabaron los problemas Se acabaron los problemas De desabastecimiento De toda esa naturaleza Ya está En medio de todo esto El necio El guarajo Mira la publicación que hace Este descarado Carepapaya Mira esto Esta es una forma del señor Reírse Es un solidario con todos los pueblos Pero no con el pueblo americano Mira Niño Llévate todos los libros en la mochila Antibada No vaya a ser que Pase algo hoy Así las cosas Esa es la realidad De los Estados Unidos Eso no es Parte de la realidad Esa es La vida en los Estados Unidos O sea Lo que sucede en los Estados Unidos Están Todo el mundo 350 millones de personas Ahí esperando A ver a que alguien Le dispara a los niños Es la Así ve él Él mira para los Estados Unidos Y ve eso Un R-15 Tirándole a un niño No es Un hecho lamentable Que sucedió En un lugar No, no, no Esa es la vida De los Estados Unidos Y entonces Bueno Yo les respondo abajo Con mi lógica Ponelo grande A ver si lo puedo leer Y le respondo De esta manera Comentario Que bueno Al instante Ya tenía Mira en una hora Casi mil reacciones Más que el pozo Miles de niños cubanos Cruzan las selvas Y mares Para vivir En los Estados Unidos Y chino Y de todos los países del mundo Y estudiar En esas escuelas Ningún niño americano Hace el recorrido inverso Entonces la realidad Demuestra Que en promedio Un niño Tiene infinitas veces Más probabilidades De crecer Con dignidad Libertad Confort Y ser feliz En el país De las mochilas blindadas Que bajo la miseria Y la represión De tu dictadura Firma Tu profe de matemática Fíjense ustedes El que se vende Como periodista Como estudiado Como de todo Si nosotros No ponemos aquí El sufrimiento Y la miseria De los trabajadores Proletarios Sindicalistas Y esforzados Cubanos Jamás en la vida Este hombre Viaja allí a Baracoa A preguntarle a los cubanos Cómo se sienten No les interesa Pero la única preocupación Y ocupación Que este hombre tiene Es ser Un peón De guerra mediática Del comunismo Estas personas Viven ajenos A la realidad Completamente Lo de ellos Es que la dictadura Siguen al poder Y ellos Prestar soporte Mediático A ese descaro De dictadura Que tienen Para ello Magnifican Se alegran De cualquier evento Trágico Que ocurra En cualquier país Libre capitalista Y con eso Ellos pretenden Justificar La dictadura Comunista Que hay en Cuba No importa Que todo Que el 90% De los niños cubanos No tengan un vaso De café con leche Para desayunar Ni unos zapatos Decentes Para ir a la escuela Y ya el colmo Es Que nos llegó La noticia La redacción Y es un macetazo Con la cabeza Que una niña Muere en Guantánamo Precisamente Y además Una niña Hermosa Saludable Una niña Creativa Inteligente Y bueno La mató El comunismo Con su desgracia Con su miseria Con su irresponsabilidad Con la falta De mantenimiento De todo Igual que el zarato Igual que los tanques De la danza Igual que todo Porque el comunismo Mata A esta niña Le cayó Una pared De su aula Encima Y le quitó La vida Ahí estaba leyendo La historia Como esta niña Siempre antes De ir para la escuela Le daba un beso A su papá Tan contenta Tan feliz Esta cubanita Esta Guantanamerita Hoy Ya no está Entre nosotros Porque le cayó Una pared De su escuela Encima Si nosotros Sumamos Los muertos Por la falta De atención médica En Cuba Por la depresión Que se suicida En Cuba Tiene un índice De suicidio Que es una barbaridad Nada que ver Con los índices De suicidio En todo el continente Americano Cuba está Mandada Por los valles En la autopista La cantidad de gente Que pierde la vida Por la falta De una correcta alimentación Los que mueren Abados en el mar En la selva No todo No hay ningún Evento En el mundo Ni con armas Ni con violencia Ni con nada En ningún Sumado todos los países Del mundo No llegan a ser Todos los muertos Que el comunismo Provoca en Cuba Pero no El necio se ríe De la preocupación De los padres En Estados Unidos Una preocupación legítima Que además Yo les puse aquí A ustedes La cantidad De masacres Con niños Todo lo que hay En China En Rusia En Canadá Pero bueno Es legítima La preocupación De que un loco Pueda coger un arma Y hacerlo Pero fíjate tú Que en Cuba No tienes ni el arma Ni el loco Tiene el arma Pero tienes comunismo Que mata Lentamente Ya no tan lento Está matando aceleradamente A la sociedad cubana Una muerte Que a veces Incluso Es espiritual Mata el intelecto Mata las pasiones Mata los sueños Mata las esperanzas Si algo describe Al comunismo Es la muerte Bueno Ellos mismos Son de muerte Ya tú sabes Mata las esperanzas 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 Mata las esperanzas